Superman y Manchester Black charlaban sobre lo importante que es confiar en las personas con lo que se tenga a la mano, ya que no siempre podemos saber las intenciones ocultas de cada quien, tras vestir su uniforme de nuevo, Superman dijo y como ya expliqué nuestra misión principal es proteger a Lian Nelson alias Light Ray, active sus tapones de oído, abriré el candado sónico al tercer acto, quiero mostrarle algo, cuando la autodenominada barrera final fue abierta durante las metal wars, tuve posesión de un fragmento de algo llamado el muro, Manchester preguntó que qué era eso, Superman dijo, es un artefacto de los nuevos dioses, en tiempos de conmoción cósmica, los autodenominados uniamigos decían que una misteriosa mano de fuego escribía comunicados directamente desde la fuente de la creación y por los últimos 11 días ha estado escribiendo la misma cosa una y otra vez y cuando entraron al portal en aquel trozo del muro de la fuente decía Light Ray es la historia comienza en otro mundo, alguien decía alegrense derrotados, alegrense con la llegada de los Algul, el imperio de las sombras y la paz sin fin, no teman nuestra llegada ni el abrazo de la muerte, sus vidas no terminan hoy, pues cuando su sangre se enfríe y sus armas se acallen, los grandes al Ghul perdonarán su traición y ustedes se alzarán y se unirán a nuestras filas tan inertes como nosotros, no son grandiosos los Algul, los Algul no deberían ser celebrados y en la sala del trono de los Algul, los hijos llegaron, su madre dijo, Saif al Ghul, Taj al Ghul, Yanan al Ghul, nuestros enemigos han caído y Saif respondió, no te deshonraríamos con nuestra presencia si no fuera así, madre y el hijo Taj dijo, la revuelta en Gotham ha terminado, los Algul no tienen más enemigos, solo vasallos, la madre indicó, nos enorgullecieron tanto mis amores, que han traído como tributo a la cabeza del demonio, Saif dijo, traigo el anillo destrozado de un linterna verde, cuyo portador masacre en la batalla de Old Town, Yanan dijo, traigo el casco del hermano Faith, quien cayó en la batalla de Black Gate, y la madre preguntó, y tú hija, ¿qué regalo trae Yanan al Ghul? y la hija respondió, mi regalo no vino de un campo de batalla madre, vino de las estrellas, con el imperio de las sombras unirá no solo este mundo, sino todos los mundos venideros, y en el planeta tierra, aquí y ahora, los miembros de la autoridad esperaban a Superman para que les diese indicaciones, después Lea le preguntó a Mac, oye Mac, ¿cómo crees que será mundo guerra? pero Manchester Black interrumpió, amor, mundo guerra es un agujero infernal radioactivo, donde el déspota en jefe a cargo lava el cerebro a sus esclavos para que piensen que sus cadenas son empoderadoras, y la guerra sin fin es por el bien mayor, confía en mí, todos nos vamos a sentir como en casa, y en eso Superman llegó, acompañado de alguien, dijo, todos ustedes verán a mundo guerra, muy pronto, autoridad, pero acabamos de recibir una misión que tiene precedente, y Batman estaba junto a él, le preguntó si ese era su equipo, Superman dijo, sí, lo es, Batman señaló, tengo archivos sobre la mitad de estas personas, y la mayoría ni siquiera está de nuestro lado, Superman dijo, pero son capaces, y creen en lo que estoy intentando hacer, Batman dijo, no me digas eso, la única razón para escoger un equipo como este, es probar algo, y Superman aclaró, necesitaba un equipo para mundo guerra, cuando tú, la liga, los planetas unidos, y todos los demás dijeron que no, las personas en este cuarto dijeron que sí, eso los convierte en los héroes que necesito, Midnighter interrumpió y dijo, no es por romper su pequeña pelea, pero, Batman, me sorprende que no nos hayamos visto antes, hiciste un buen trabajo con Grayson, el chico es rudo, no esperaba que fueras tan viejo, pero, ya sabes, tiene sentido que lo fueras, Batman se le acercó y dijo, mmmm, luego le dijo a Superman, los héroes que necesitas, eh, y Superman dijo, muy bien chicos, escuchen, todos conocen a este hombre, ciudad gótica sigue de pie por él, y estoy seguro de que ha salvado al mundo más veces de lo que yo sé, ha acudido a nosotros porque necesita nuestra ayuda, muéstrenle el mismo respeto que me mostraron a mí, y escuchen lo que tiene para decir, entonces, Batman contó, tengo razones para creer que la tierra está a punto de ser invadida por una fuerza hostil, como muchos de ustedes saben, esto es algo bastante común, pero esta fuerza es una amenaza lo suficientemente grande, y me gustaría la ayuda de Superman, y posiblemente la suya, esta amenaza se llama, el imperio de las sombras, Manchester interrumpió y dijo, eh, disculpa jefe, pero creo que se refiere a la liga de las sombras, y la liga de las sombras no tiene ese tipo de poder, Batman dijo, el imperio de las sombras no es de esta tierra, en nuestro mundo, Razal Ghul y la liga de las sombras tienen siglos de antigüedad, y son una amenaza legítima, pero siempre hemos sido capaces de detenerlos, y el imperio de las sombras al que me refiero, ha estado creciendo por más de miles de años, en un lugar, al que llamamos, el multiverso oscuro, de acuerdo a mi fuente, en esta otra tierra, Razal Ghul alcanzó completamente sus metas, es el único verdadero superpoder que queda en el planeta, el imperio de las sombras controla los gobiernos de la tierra, sus economías, sus milicias y religiones, su control es absoluto, Manchester Black preguntó, ¿cuáles son sus capacidades militares? y Batman continuó, prácticamente ilimitadas, sus motores de asedio son imparables, controlan un tipo de magia que nunca antes había visto, sus guerreros están bien entrenados, muchos están mejorados biológicamente, y sus cuerpos contienen resina a Lázaro, haciéndolos prácticamente difíciles de matar con medios convencionales, el imperio de las sombras se alza como la forma más pura de dictadura que haya existido en cualquier universo hasta lo que sabemos, Steel le preguntó, si ya han ganado, ¿por qué estamos hablando sobre esto ahora? Batman dijo, porque ya no están limitando su alcance a su propio mundo, han capturado a un prisionero que les permitirá invadir universos fuera del suyo, y han descubierto el universo que sirve de punto focal para todos los demás, este, Light Raid preguntó, eh, señor Batman, si invaden, la liga de la justicia estará allí, ¿verdad? ¿para qué nos necesita? y Manchester Black respondió, el todopoderoso Batman no juega a la defensa si puede evitarlo, está buscando invadirlos antes de que nos invadan, no necesita una liga de la justicia, necesita un escuadrón de ataque, Batman aclaró, no un escuadrón de ataque, sino un equipo de extracción, nos infiltramos en su base de operaciones, la ciudadela Babylon, debilitamos sus capacidades de invasión, rescatamos a mi fuente y les quitamos su habilidad de entrar a nuestro mundo, seré honesto, aún no conozco a este equipo y tengo mis reservas, pero Raz no nos esperará, y podría estar esperando a la liga de la justicia, Midnighter dijo, acudiste a nosotros porque somos prescindibles, o tus pequeños super amigos no estuvieron de acuerdo con tu ángulo del primer ataque, o no estás dispuesto a poner sus vidas en juego por esto, aunque eso es un no, Apolo y yo estamos dispuestos, y Apolo dijo, lo siento Batman, él no siempre es así, o sea, lo es pero, como sea, aunque yo sí tengo un par de preguntas, primero, ¿cómo sabes todo esto? y segundo, ¿cómo es que el imperio de las sombras puede invadir otro mundo? y en aquel mundo del multiverso oscuro, los Alghul descendían por una escalinata, Taj dijo, parece viejo, y Saif dijo, viejo, ni siquiera sabía que estábamos allí hoy, madre lidera el imperio de las sombras ahora, ella solo lo mantiene en esa silla para darle mayor legitimidad a su gobierno, Yanan dijo, Saif, eres un tonto si crees eso, él memorizó cada palabra que dijimos hoy, sabe qué estamos diciendo ahora mismo, si alguna vez fallamos en nuestros deberes, nos la quitará y nos mostrará a todos cómo se hace, solo porque no habla no creas que no está escuchando, y Saif dijo, está bien Yanan, está bien, muéstranos este regalo que nos enviará a través de las estrellas, y cuando las puertas abrieron, Saif dijo, por los ojos del demonio, ¿quién es? y Taj preguntó, ¿está vivo? Yanan respondió, por ahora, Saif preguntó, ¿dónde lo encontraste? y Yanan respondió, nos estaba observando, escondiéndose en el lugar entre mundos, ¿esa no es siempre la perdición de las criaturas como tú? ¿la arrogancia? sí, pensaste que eras mucho más grandioso que nosotros, los asquerosos bárbaros, observándonos durante eones, nunca considerando que también podríamos estar observándote, ahora criatura, háblame de nuevo de este nexo, del que hablaste, el mundo con el que te has estado comunicando, el mundo desde el cual brotan todos los otros mundos, háblame de esta tierra cero, y en la fortaleza de Superman, el equipo había comenzado a entrenar, una computadora indicó, tenemos una hora hasta la extracción transdimensional, Midnighter se burló por la forma en que Batman peleaba contra la tecnología, le dijo, avísame si necesitas ayuda, pero Batman respondió, si está buscando una pelea que pueda ganar, debería buscar en otro lugar, y tras esto destrozó al robot, y después Batman le dijo a Superman, no estoy impresionado, todos están concentrados en ellos, aún no son equipo, necesitamos a otras personas, pero Superman dijo, ellos pueden hacer esto Bruce, acudiste a mí con esto porque confías en mí, y Batman dijo, hay demasiado riesgo en esto, si fallamos, los algo invadirán y volverá a ocurrir lo de bárbatos de nuevo, Superman señaló, confía en mí, si no estuvieran a la altura lo sabría, y están a la altura, mientras pateaba a un robot, Batman dijo, bien, pero será mejor que tengas razón, más tarde, Jun Moon, se encontraba sentada frente a Batman, Superman dijo, es hora Jun, estás lista, ella dijo, si, eso creo, él, le indicó, los teletransportadores son raros, pero el viaje multiversal, tu magia, te hace una de las pocas personas en la tierra capaces de hacer algo como eso, por el riesgo vamos a ayudarte, a guiarte, para asegurarnos de que terminemos donde pretendemos, Batman le dijo, la persona que vamos a rescatar no es humana, es un fujinauta, un guardián del multiverso, y el que me alertó de esta amenaza, toda la inteligencia que les mostré, el plan del imperio de las sombras, las imágenes de su mundo, vinieron de él, él, es nuestro anclaje, anoche comenzó a contactarse de nuevo desde la ciudadela Babilón, de los Al Ghul, ellos, lo tienen ahora, quiero que indagues en mi mente, veas las cosas que me ha mostrado y uses tu magia para llevarnos hacia él, ve el imperio de las sombras, ve su ciudadela Babilón y llévanos allí, Jun Moon cerró los ojos y con una explosión de magia preguntó, funcionó y Manchester Black le respondió, si amor, lo hiciste realmente bien, y así, Batman, Superman y la autoridad llegaron a aquel mundo del multiverso oscuro.